Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino y yo soy el capi Y hoy regresamos con esta seccion favorita De ustedes Top 3 De regates espectaculares Parte 11 Si por alguna extraña razon Ustedes no conocen esta poderosa seccion Pues aqui les enseñamos 3 regates espectaculares Bastante chulos, bastante epicos Que seguramente a ustedes les van a servir A la hora de jugar un partido Y amigos por supuesto no puede faltar Si este video llega a mas de 20 mil likes Seguiremos con la parte numero 12 Asi que amigos de ustedes depende Que sigamos con esta increible seccion Y bueno amigos sin mas que decir Empecemos con este video Para comenzar con la primer jugada Amigos lo que tenemos que hacer Es pisar rapidamente el balon Y moverlo hacia nuestro lado débil Que en mi caso seria el izquierdo Y rapidamente hacer una tipo Fake Rabona De esta manera Como ustedes sabran Este movimiento Es bastante popular Y lo vemos regularmente En uno que otro partido Por lo tanto La mayoría ya sabemos Como termina esta jugada Que por lo regular Es terminar Hacia nuestro lado fuerte Pero aqui lo que vamos a hacer Es de que cuando vamos a hacer Este movimiento Según terminando Hacia nuestro lado fuerte Rapidamente vamos a hacer Una elastica En esta direccion De esta forma Un tip que te doy Para que esta jugada Te sea efectiva Es que domines Al 100% La elastica Ya que es fundamental Porque es el ultimo movimiento Y pieza clave Para que esta jugada Te sea exitosa Si aun no dominas Al 100% La elastica De Ronaldinho Aqui en la descripcion Te dejaré Un enlace Donde estará El tutorial Para que puedas aprender Esta jugada Al 100% ¡Gracias! 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 Como primer paso Para la segunda jugada Vamos a levantar El balón Con la puntita De nuestro pie Dominante No mas arriba De nuestras pinillas Y en ese mismo movimiento Vamos a pasar Nuestro pie No dominante Por encima de el Simulando Una vuelta al mundo Este movimiento Es muy similar A lo que es El truco crossover Pero con diferencia Que aqui Vamos a levantar El balón Una vez perfeccionado El primer paso Lo que sigue seria Es que cuando el balón Este en el aire Rapidamente vamos a darle Un golpe con nuestro pie No dominante En direccion A nuestro lado Débil Para este paso Vamos a hacer El movimiento Sin balón Para que así Nos podamos acostumbrar A la jugada Ya para terminar Esta jugada Vamos a juntar Los dos pasos Anteriores Como un consejo Que te doy Es que practiquen Mucho esta jugada Si se digan Es un poco complicada De ver O de realizar Pero estoy seguro Que si la practican Mucho La sacarán Cuando ustedes quieran En los partidos Gracias por ver el video Para la tercera jugada amigos vamos a comenzar levantando el balón con nuestro pie fuerte a la altura más o menos de la rodilla de esta manera Una vez que el balón vaya a esta altura con la rodilla de nuestro pie débil vamos a darle un pequeño toque en dirección hacia nuestro lado fuerte de esta forma Por último vamos a dar un pequeño toque a un costado del rival realizando un autopase para que después nosotros más adelante nos podamos encontrar con ese balón Un tip que te doy es que practiques bastante ese pequeño toque con la rodilla de tu pierna débil para que vaya en dirección hacia tu pie fuerte y no tengas ninguna dificultad a la hora de hacer el autopase ¡Suscríbete al canal! Y recuerden mis queridos papus practicar estas increíbles jugadas para que se puedan llevar a su rival de una manera rápida y espectacular Y amigos por supuesto tienen que suscribirse a este canal si es que aún eres nuevo en estos rumbos en estos videos de nosotros Suscríbete para que te lleguen los videos antes que nadie y veas más contenido como este porque tenemos más videos más secciones épicas más chidas más cool De tocho morocho si es que tu pasión es el freestyle o el fútbol Y amigos si quieres recibir un cordial saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de estos videos con el hashtag titanesalúdenme Ya sea en Facebook o en Twitter en modo público para que puedas recibir un cordial saludo en uno de nuestros videos Y si por alguna extraña razón te gustaron estos papos estos tenis que estamos usando en este momento Aquí en la descripción te dejamos el enlace para que puedas ir y adquirirlos de una manera sencilla Y amigos con esto hemos concluido este increíble video y recuerden yo soy el vecino Yo soy el capi y nos vemos en un próximo video Bye Bye